¡Hola, amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! Yo y mi dragón, qué gran diversión, correr por la pradera, nadar sin temor, bajar toboganes, ser yo tu sillón, muy felices seríamos mi dragón y yo. Yo y mi dragón, podríamos jugar, a saltar bajo el sol y el cielo a iluminar. Estaría genial, garantizado está, muy amigos seríamos mi dragón y yo. ¡Ya lo estoy viendo! Cada día sería una aventura, si estamos juntos la magia vendrá. Te contaría un cuento en la cama, acurrucado a mis pies y a soñar. No pretendo sonar muy cursif, pero me hace sentir tan feliz. ¡Qué bien estaríamos los dos, mi dragón y yo! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico!